No te asombres si te digo lo que fuiste Una incrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Pero por esas cosas tan raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor Amor de mis amores Doña mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagate es par A mi cariño tan sincero Solo conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si déjate es de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se enterará Que gano con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores Amor de mis amores Dueña mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagate es mal A mi cariño tan sincero Solo conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si déjate es de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se enterará Que gano con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Sufrir